y eso yo soy testigo, yo llegue con una pinche cruda como de 7 meses diario y solamente quedó toda esta historia en el pinche misterio, no sé cómo regresé la segunda noche no sé cómo pasé todo ese día sin beber, no sé cómo regresé el tercer día sin beber ya para qué me hago pendejo en andar investigando, si la he buscado y nunca la he encontrado la razón por eso es lo que tienes, lo que crees que no vas a lograr, aquí lo logras siempre y cuando tengas una disposición por tu vida los pinches alcohólicos cuando te dicen, mira, por perdido que venga culero, aquí tenemos la solución uno no se queda a escuchar aquella solución, bueno cuál es la solución diario, diario le vamos a suministrar un pedazo de verdad de su vida y esa va a ser la solución, espérese cuando te das cuenta, ya pasó un año y te quedas en el pinche misterio solamente sabes que encontraste la solución la solución a toda tu vida pero esos sentimientos de culpa son los que te obligan y te aprendiste a vivir una pinche vida que solamente tú aprendiste a tu manera de seguir esta vida cuando te ofrecen otra, está medio cabrón para que lo acepte porque esa es una vida desconocida que va en contra de lo que más te gusta a ti que no pienses que puede dar resultado y solamente a través del tiempo de tu estancia en alcohólicos anónimos no sé cómo podrás darte cuenta de las grandes culpas que vienes cargando nunca hay de mal de cómo en ocasiones tienes que maldecir hasta la naturaleza porque no hay mal que yo no llegué en estas condiciones yo apenas iba a cumplir 31 años de edad cuando llegué a este pedo si fuera lo que se siente el culero venir dado a la verga y a los 15, 20 días bañado y cambiado rasurado con el pelo corto y todo de poca madre y si aquí esto es increíble cómo me restablecí físicamente de poca madre cómo volví a comer igual que como comí yo antes eso me alegraba todo sin embargo no pensé nunca que todos esos sentimientos de culpa que yo traía iban a tardar años porque el programa hay que practicar inmediatamente para que vea resultado pero desgraciadamente los resultados son talentos que te desesperan que mucha gente así como yo quisiera componer su vida en dos, tres meses y ya se sintiera bien pero no es cierto nosotros aquí hemos llegado con una pinche vida cansada una pinche vida bien enredada y que en ocasiones estamos tan pendejos que la venimos a enredar más en alcohólicos anónicos más cabrón por eso hay gente que de repente levanta la cara al cielo y dice estaba mejor cuando estaba pés por eso mucha gente se va de aquí por eso no regresa hasta que pinche alcohol les vuelve a dar otra puticia y en el acto ya están aquí de renuevo por eso es de que muchos de nosotros hemos permanecido secos dentro de alcohólicos anónimos pero también con una vida vacía porque no se aún no ha podido percatar de los grandes culpas que uno viene cargando desligar alcohólicos anónimos y que hay de madre que te vuelve la misma pinche historia de vida es que es cierto aquí llegas y te ofrecen un programa de vida pareciera ser que tú te inclinas por la vida pero en ocasiones te das cuenta que a pesar de estar en un programa de vida pareciera ser que estás en el programa de muerte una pinche muerte así silenciosa como la noche y ni cuenta te das tan sutilmente se te va clavando se te va incustando esa pinche muerte en el alma que me cae de madre cuando reviras desde cuándo te había pasado esto desde cuándo andabas así jolero por qué has cometido tantas pendejadas desde que llegaste a los alcohólicos anónimos por qué perdiste los compostos por qué perdiste tu familia por qué perdiste los grandes amigos por qué eres tan pendejo y en lugar de cultivar amigos aguantas a tu vida enemigos gratuitos que tienes una pinche vida agria ni a ti te gusta hijo de tu puta madre por eso haces muecas así como de muerte hijo de tu puta madre por eso caminas así en la vida pregonando que eres feliz gracias a Dios y a los alcohólicos los alcohólicos nomás te ven es cómo lo podremos hacer para correr este hijo de su puta madre llamadas de conciencia juntas de trabajo y cuanta puta madre que según tú le estás hablando al entendido en cuenta te das que ese güey tiene el culo en el cerebro no va a haber nunca nunca el culero va a valer mal por eso es que la gente que muchas veces tiene que estar estantes como de tres meses aquí hijo de su puta madre nomás que se percatara de una sola cosa por razones que sean estás aquí por las que sean qué chingados vas a salir de aquí o a qué cosa crees que te traje y que te des cuenta la decisión de tu vida está en tus manos y es válida porque hasta Dios lo autoriza en todos los tiempos de la vida Dios nos dejó hacer lo que nos diera nuestra chingada de partirnos la madre hasta donde quisiéramos pero también de restablecerlo porque este programa está hecho para eso para la pinche gente equivocada para la gente que no da crédito a la vida para aquella gente que no tiene ningún pinche motivo genuino para vivir para esa pinche gente inadaptada para esa pinche gente insatisfecha para esa gente que nada le agrada está como la pinche gata de angora si se lo meten en chingos se lo sacan y lloran así en leche así mata y desata no se decide por la muerte pero tampoco por la vida dichos estados pero cabrones para nadie son deseables yo no yo no le deseo a nadie que estando en un recinto como este esté pensando cómo matarse esté pensando a su salida qué es lo que va a hacer con su vida y a la única pinche culminación que lo lleva es a drogarse ahora que salga voy a ir con la banda y tiene el derecho porque se suicida pero dice que tanto Dios como la naturaleza aborrecen y suicida ser un pinche aborrecido y hasta Dios te vomita y está acabando un bueno que la pinche propia humanidad lo ponga de escalón para subir a donde quiere subir cuántos culeros como ustedes van a servir de escalón nada más a eso cuántos culeros de aquí se van a tener que morir para que otros vivan a juego cuando tú ves morir al de lado dices la madre yo mejor le voy a entrar por la derecha cuando tienes un motivo para vivir pero esto no viene siendo otra cosa más que una pinche culpa de haber perdido tus años dice que todos los tiempos de vida son buenos sí porque son los que estás viviendo pero los que has vivido y se han ido y no te ha dejado más que una pinche huella de tristeza y de abandono tres pinches días no pueden ser contados en el calendario de tu vida cada vez que tengas ese puto recuerdo lo vas a traer a este presente y en este presente te va a romper tu mal porque tienes culpa porque si truncaste unos estudios un día te vas a sentir culpable yo no sabía que se necesitaban estudios para poder trabajar en esta empresa un día cuando te llaman analfabeta cuando estás recluido en esa pinche pila de los burros habrá unos hijos de la chingada que ya rebusnen pero tú ni para rebusnar sirves imagínate lo que se siente ese día cuando hayas perdido todo lo que se tiene que perder y más culpas a tu pinche vida hasta que se sepulten porque ellas son las que te van a suplicar las pinches culpas de tu vida jamás de los jamás se va a poder a ir de así nada más caray las pinches culpas del hombre fuera como esas almas veninas que escuchan una pinche campanada en la iglesia y ocurren a ello así fuera la puta culpa que se pudiera ir de tu vida cuando estás en alcohólicos anónimos vas a sentir la culpa más con él cuando tus propios carnales cuando los propios enfermos te empiecen a decir en tu cara que vales la pura verga que no practicas el programa que no lees el programa que no compartes el programa que vives una vida de la chingada que tú eres el culero que ha matado la tradición una que dice una que dice que es por atracción no es por promoción tú con tu pinche vida culera vacía y toda dada la verga vas caminando promoviendo un aula de alcohólicos anónimos cuando en los alcohólicos anónimos se habla de otras cosas tú muestras lo contrario y entonces vas a poder sentir culpa el día que tu familia te recrimine que te levante la cara y te mire a los ojos que no tienes lástima de ti hijo de toda tu puta madre si vas alcohólicos anónimos hijo de tu puta madre no te pido ni madre lo único que te pido es que un día hijo de la chingada mis hijos puedan darle gracias a doble de saber que su padre llegó allí para enderezar una vida porque unos hijos pueden venir a eso a decirles a los alcohólicos gracias a la fraternidad yo no crecí con miedo ni crecí insegura en mi vida hay todo lo que debo de tener pero nada en exceso si acaso he tenido pena me la he sabido guardar y le he sabido decir a quien si he sentido envidia de pronto descubro que en mi vida no debe de haber envidia porque el ser humano no debe de envidiar ni madre el odio de mi vida se acaba de ir ya en mi vida no aparece el odio ya no tengo resentimiento ni deseos de venganza ya no le quiero arrancar la vida a lo que no me pertenece por lo que no he trabajado pero me me orgullece que todo haya sido emanado de una pinche banda de borrachos y de orgadictos cabrón que todos pusieron lo mejor de sí mismo para que yo creciera bien es un pinche mensaje de la culpa de que de ahí en adelante no te sintieras culpable de que serviría llegar alcohólicos anónimos si tus hijos van a terminar en un presidio o van a terminar en un anexo por tu niña aquella niñita aquella que cuando tenía un año se caía y corría se le sobaba la rodilla y les decías palabras de caín aquella que tu mujer vistió con ese moñito que la acomodaba con un pinche vestidito de poca madre para que ya a toce quince años abra las piernas y se meta a un pinche mundo de adultos hijo de la chingada ¿cómo crees que no te va a causar culpa? el huevo te va a dar la madre la pinche culpa de los restos de tu vida por eso es que esas culpas que tienes identificadas el día de hoy tienes que hablar con alguien de ellos porque en ocasiones con nuestra propia estructura hemos recibido noticias y esas noticias nos han causado un daño porque hemos tenido a bien para nosotros vivir la conducta ajena porque hemos querido pensar por todo siempre hemos pensado por todo pues puta madre yo me estoy sintiendo los ratos para que seas contigo y que pueda ejecutar una acción en todos los departamentos de tu vida pero no es poliado por un sentimiento de culpa para que pueda reconocer tu culpa Carlos no las de los demás para que puedas entender esto para que pueda librarla y que de aquí en adelante es una gran necesidad para nosotros los enfermos estar bien con la fraternidad de los alcohólicos tenemos una gran necesidad del grupo si nosotros traemos sentimientos de culpa lo menos que podemos pensar y buscar a otro güey más culpable para sentirnos menos culpables alcohólicos anónimos emana de eso siempre encontrarás otro güey que tenga más culpas que tú si no puse la clave pero al revés es que toda la fraternidad te pueda recibir con cariño que está bien que no te quiera pero que no te aborrezca que se que sepas porque un sentimiento de culpa cuando lo has logrado sacarlo de tu vida te va a dar me va a dar la chance de caminar en los caminos de la vida bien o sea que si tienes un trabajo sabes que cumples con tu trabajo que llegas a la hora y que terminas hasta que termina la hora que llegas y te pones a trabajar y conforme a tu trabajo no te pones el salario anticipado estaba le vamos a pagar 50 pesos por 8 horas y no es para que tú llegues y trabajes 4 y te digas con solo 4 está bien para lo que me pagan no ustedes están pagando por 8 horas hijo de puta madre esto es lo que hace que cargue sentimientos de culpa cuando llegues y te hagas por eso por eso es de que muchas veces escúchese en un ronde que va a haber recorte de personal y empiezas a pasar aceite y por el puta madre no van a correr tus huevos estos sentimientos de culpa para que llegues con una sociedad y si a la sociedad te has puesto a mano y que hay de madre que no tienes por qué y una de las pruebas más grandes ha sido que todos los que hemos delinquido todos los que hemos tenido que purgar una pinche condena en un presidio te dicen usted va a ir a hacer un pago ante la sociedad por eso una vez cumpliendo con los años que te aventaron tú ya estás a mano con la sociedad si le hice pero fíjate nada más hasta dónde la humanidad avanza porque hoy en día antes un expresidente estaba cabrón para que sacara cualquier papel porque le pedían antecedentes hace muchos años que un día un presidente de la Madrid dijo a chingar a su madre los antecedentes si este güey apagó con la sociedad no tienen por qué seguirlo marginando de la misma en la manera en que uno tiene que pagar esa condena si la pagas pero si ya estás a mano con tu sociedad si eres un ciudadano no tienes por qué hacer la idea no se puede lograr antes de que no cambien tu pinche vida con esos sentimientos de culpa no he influenciado por mi madre porque es una pinche vida de los matrimonios que existieran en México matrimonios de alcohólicos matrimonios de esos funcionales tienen que entrarle por el lado derecho si con la gran verdad de la vida se tiene que dialogar se tiene que hablar no hablas porque tienes sentimientos de culpa porque tu pareja es tan culera como tú por eso y por eso no reclamas por eso no dices ni mal ahorita vengo a invitar a una fiesta hay cuidado de los niños si es que también tiene derecho yo también le voy con mis amigos ella tiene derecho de irse con sus amigos no no ese pinche razonamiento justo los razonamientos que tienes sentimientos de culpa porque sabes lo culero que eres no encuentras la manera de cómo calmar de cómo ocultar por eso las mujeres no saben responder entre lo que debería de ser una legalidad creo que como pareja tanto derecho tienes tú como yo no se vale que yo sea menos como tampoco se vale que tú seas más si tú eres el tronco de familia sí culera pero para que tuvieras familia no necesitabas a mi hijo de puta madre porque con los putos que andabas nunca hubieras conocido cría yo no pero las mujeres no reclaman no son justas consigo ni para que cargan sentimientos de puta que a lo mejor vienen desde la niñez sí es cierto que en ocasiones se ponen al pedo a lo pendejo sí porque hay bichos viejas culeras que se ponen a oír a papita la del barrio que rata de los mal que se ponen a la chica en la que de puta madre se alocan y se quieren independizar pero con unos vergazos no se ponen a la realidad van van le oyendo esa chingadera así de puta madre están hablando de 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 que se mata quítate arráncate los espíritus y cae tú no no crees tú tienes alguno a creer y ahorita se levantaron la mano ¿quién cree en que Jesucristo haya venido a redimir todas nuestras culturas no 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 se fue hace un chingo de años pero ahorita pura verde ahorita yo soy el que me las estoy comiendo pero chicas vas a pensar en eso porque eso no es la parte aquí te partes de limpiar tu vida de encararte con la verdad de aprender a distinguir las cosas si tienes un sentimiento de culpa que son un chingo pues ve lentamente haciendo eso que muchos de nosotros como en mi caso claro que sintió la pinche culpa culera que después que pareciera ser que se lava pero que se queda ahí yo en mis días en mis mejores días cuando andaba de pedo mi esposa se salió de mi casa y se fue con mis hijos yo dije a toda amada chingas yo que iba a andar pensando en ella pero que ya alcohólicos anónimos se me recordaba y pareciera ser que entre comillas yo dije ya recuperé a mi familia sí la recuperé pero solo que aquel tiempo después se fuera no encarronados de la misma manera pero al fin y al cabo se iban al fin y al cabo un día que mis hijos tenían chance se pudieron ir para Estados Unidos y no regresar cuando posteriormente en el transcurso de los años hablaban sabían la razón por la que se había ido y a huevo que eso deja un sentimiento de culpa porque muchos pues yo creo que su deseo es ese tener a una esposa tener su niño tener su casa sí yo como que como que no nací para eso o sea yo no he añorado a su madre ni me añoré nunca pero eso eso no indica que el sentimiento de culpa no esté en mi vida huevo que se está y ya alcohólicos anónimos para eso y si no no se logró el huevo que te causa el sentimiento de culpa cuando se tienen 5, 10, 15, 20 años dentro de alcohólicos anónimos no has enriquecido tu vida espiritualmente como que a los 20 años empieces a sentir la tentación yo no me cayó a mí hasta como los 25 años estar en alcohólicos anónimos me cayó el pinche 20 y yo estaba muy lejos de la espiritualidad del programa pero había vivido de poca madre mi vida la había gustado pero cuando no tienes de qué agarrarte espiritualmente hablando te caigó la verdad y también hay un sentimiento de culpa tengo un sentimiento de culpa cabrón no crean que así leve y lo hago porque yo digo tarde o temprano en mi vida se tiene que dar y si hay algo que tenga dueño de mi vida es la esperanza pero de una ocasión hace unos dos años fui a conocer la historia de los alcohólicos fui a todos los lugares a todos donde nació este programa y en todos tengo fotografías tengo películas ya ven como son los alcohólicos sin mamón todo chile se calzó sacame uno aquí en la tumba de mi chilo jete llegué y me paré en frente de la tumba de Bob de repente vi que no estaba tapando donde decía Bob y que me hago a un lado para que se viera que era él y saqué las voces y me las dieron y fui al lugar donde se escribieron los doce pasos y fui al lugar donde en los últimos años de su vida me dio vida y fui al lugar donde nació cabrón donde creció y fui a la de la esmeralda de la que les estaba hablando y fotos y fotos y fotos pero cuando me cayó el veinte dije que tengo que agradecer a este hombre que hizo los doce pasos que tengo que agradecer a la fraternidad si en realidad no es ni un diez por ciento de lo que le he podido arrancar al programa en un día el haber dejado de beber no me las judico porque no es mío es de Dios ni en lo demás que lo demás me di cuenta que había traicionado al programa chingo a mi madre que nunca me ha atrevido a poner una foto de esas fotos que todo mundo quisiera decir nunca me ha atrevido a poner una foto que menos hay una media docena de carrones que se les enseñaron pero a la madre no se me hace ¿por qué? nunca nunca está lleno de cuadritos lleno de cuadritos yo tengo cuadritos creo que los pichos cuadritos me hacen que mejor los de cuadritos porque estoy tocado para la humanidad y que hay de mal yo el otro día un pichos papelito lo tengo guardado en un sobro no sé por qué se me dio ese sobro porque nunca guardé meditaciones ni acudir me hizo vivir un chingo de cosas porque en ese anexo es donde empecé a conocer a los anexos donde me pude dar cuenta donde había tanta pinche enfermedad punta y por de su puta madre donde me acordé de la lulú me acordé de su caminada en calle madre hija de su puta madre de su puta madre que me ha hecho de pedo toda mi vida hija de su pinche madre con el chino de su puta lleva ella carionetas carionetas lleva las carionetas y ya le has pinche con las gastronadas Les llevaba, nos llevábamos como un chingo de acaso. Putas tardes, putos recuerdos. Una vez llevé un chingo de cajas de aguacate maduro. De repente compramos como 6 o 7 bolillos y empezamos a ser tortes y empezamos a comer. Los güeyes que empezaron a bajar las cajas. No tienes una torte así. Chino a su madre que voy y te compro un costal y hacer tortas a madres y a todos los pinches. Ese día nunca siento que ni la gente ya te voy. Porque para esos tiempos salió culerísimo. Pagado de sí mismo, pinche engrillo hijo de la chelada. Por eso digo que el sentimiento de culpa es tu madre. Devuelve a tu raíz, mi calle madre. Tu pinche naturaleza sale. Sale, mi calle madre. No has participado de otra cosa. Por tener un sentimiento de culpa que te obliga a pensar que tu no mereces nada. Mi calle madre. ¿ CANBÓ? Que solamente Dios me auditó. Solamente en su benevolencia. No, lo hice sentirle con tu madre. Le des esos recuerdos. Y URIiş que tengo recuerdos... Sí, de los lugares en la historia. Pero me gusta más o menos Estoy mejor aquí Hay madre que no se toma la visita Yo hace rato le decía al Correa Me habías de caer en la punta de la verba Pero me caes bien Hace rato que llegó a mi casa Por mí No, no te podía fallar Lo quise todo por estar aquí No porque en realidad soy una chimaburía Pero lo cierto es eso Acabo de ir a ¿Cómo se llama? A Tusclay Entonces un güey Dio referencias de mí Desconfiables Que era un evento importante Desconfiado Y el güey que me recomendó Me dijo ¿Cómo ves estos güeyes? Andaban pidiendo referencias tuyas Conmigo Yo no sabía qué decirle Yo lo único que le dije ¿Sabes qué? Dile que es la pura verga Es todo tu güeyes Es otra de las cosas Que siento Porque me lo merezco Pero me cae de madre Me lo merezco Porque dice que Dios le da a cada quien lo que merece Yo no puedo renunciar a cosas bienes No este No mi madre Lo mismo me puedo tragar un chico con huevo Aquí tenemos que salir Aquí el madre Pero cuando vi Cómo nos entendieron Puta madre Este es otro pelo Otro pelo Un pinche cuarto en un hotel de cinco estrellas Hijo de su puta madre No es cualquier pelo Nosotros no teníamos ni en qué caernos ni muertos Pero hay un pinche caja fuerte Ahí está que igual es el valor Yo lo único que guardaba era mi solidaridad Dice Quédate mañana me levanto y me saco otra vez Pero lo único Pero nos entendieron Como a los hijos de Dios Si Si quiere padrino pida la comida en su cuarto Que se la suba Que mi madre Es que me ven a cargar Yo me acuerdo Es noche Que la gente se recalga del estómago Que no puede comer Cosas pesadas Puta madre Hijo de la chica Y como la Rosa iba conmigo Porque también es nalgaspión Ahí va conmigo No pide lo que quieras Es un pescado Dijero Pero cuando vio pinche pedazo de carne Que me sirvieron Y no se me ganaron Me han nacido Unos veces De otro día Si hay comida Hay 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 Cuanta Es casi Claro Que me lo llevo a comer Porque son caros No No Yo pedí Yo Están en igual Cuando veo La cabrona Se lo trago Todo Esas pinches cosas Que no sabes Y que te las prohíbes Por un sentimiento De culpa Porque no sabes Todo lo que te ofrece El cómic Todo lo que está De aquí Para adelante Rehusas Lo rechazas Así Con huevos No importa Que te cargues Con más sentimientos De culpa No importa Chingue a su madre Porque la terquedad Del hombre Hacia la negación Está cabrón Yo lo que decir Es que no puede Porque la vida Tiene cada sorpresa Cada sorpresa Tiene cada sorpresa Grande Grande Que ni siquiera Te imagines Yo viví Por siete meses En un cuartucho Sin carros Abandonados ¿Dónde me caí? Claro Que con esa Pinche vida Que había llevado Cuando me imaginé Que yo pudiera Alcanzar algo O que la vida Me lo fuera a dar Como me lo ha dado No me lo sigue dando Es de poca madre Y de nada Se puede agradecer Los que deberas Sentir una verdadera Gratitud Por la vida Por saber Que un día Hombres y mujeres Que me recibieron Me callo madre Que no Ellos si pensaban Hasta donde Yo podía llegar Pero yo ni siquiera Podía dar un paso Porque no me atrevía En la vida Cuando empiezas A escuchar Tus primeras juntas Es lo primero Que se te viene A la mente Tu sentimiento De culpa culera Por todo En la noche Pero sin embargo Ese pinche daño No es nada comparable Porque dice el libro Que los cielos Se ponen alegres Por un cabrón Como nosotros Que por 99 Justos Eso ni siquiera Te causa alegría Porque aunque haya Testimonios Chingo mi madre Que tu mente Terca te grita Que te vayas A la verga Que el alcohol Y la droga Te llaman De tal manera Porque te quieren Dar otra revolcada De poca madre Hasta que digas Que Pepe Hector Es inocente Si es capaz De eso Aunque no se vayan Porque yo me quedaba Solo Me despertaba Y como allí Había cafetera Y había café Había lo que yo quería Nunca me faltaba Un cigarros Porque para eso Que hay de madre Que siento miedo De quedarme sin cigarros Tengo tan arraigado Un pinche cigarro Que me cae de madre Que me preocupa No tener cigarros En la noche O en la mañana Me espante Yo me acordaba De las palabras De Bob Que decía Nada más Hubo dos cosas Que me pusieran En la madre Una Que se me acabara El licor Y dos Que no pudiera Yo dormir Estaba acá Así yo Y la pinche Mira Me ha santricado De tantas cosas Como este Pinche viaje Si me han tocado Viajes chingones ¿Por qué no Visite? La vez que no tuvo Nada Y todas las Atenciones Que hubo No sé Así es la vida Pero solamente Porque me quedé Endobreado Solamente Porque me aferré Alcohólicos Porque también Tengo un chingo De desasosiegos Como para ir También un chingo De veces Pensé No regresar Por eso Les digo Le agradezco A Dios Y a ustedes Ustedes que en este Momento Están representando A las gentes Que me recibieron Ustedes son Los que me han Mantenido Con su cuidado Ustedes son Los que me han Ayudado A leer A documentarme Ustedes son Los que me preocupan Que chingo A mi madre Que hoy No tenía Ganas De bañarme Nomás Me bañé Para no venir Con ustedes Dados a la verga Por eso Me bañé Culeros Porque son Importantes En mi vida No Ustedes están Pensando Que yo vengo A ayudar Una verga Hasta para Que me suban La escalera Necesito De su ayuda A cubrir A su Porque ustedes Son los que Llego A mi corazón Porque la Pinche gente Con ustedes Son los que Me han llamado La atención Porque ustedes Han sido Los impulsores Números uno Para que yo No me quede Tirado Porque me Avergüenza Dejar 32 años De soledad Tirados En la cama Cabrones Por eso Sí Por eso Yo cada día He tenido Que abandonar Ideas estúpidas Y seguir Cargando Con cosas Porque cada día Tengo que apreciar Lo que la vida Me da Yo cuando Llegué Alcohólicos Anónimos Me dijeron Que todo Lo que Estuviera Era bien Si te Si te cayó Una pinche Desgracia Qué bueno Que sientas La desgracia En tu vida Qué bueno Hijo de la chingada Que no permanezcas Indolente Si nadie Dice que Llegar Alcohólicos Anónimos No vas a Tener Calamidades En la vida En Alcohólicos Anónimos Nos falta Mucho Por reír Pero también Por Verar También Hay momentos Hijo de su Puta madre De amarguría De llanto De tristeza Y desonación De desencanto De desesperanza Agüevo Que los hay Porque somos Seres humanos Pero en la mañana Le decía A Lu No Hijo de tu Madre Si eres fuerte Agüevo Que Dios Te hizo Dios Escoge A sus Guerreros Dios Hace A ver Vaya Hijo de su Puta madre No puede irse No es de ahorita Es de un chingo De años Antes Desde toda la vida Cuando Dios Escoge Un líder Dice Ustedes Aquí se Quedan Hijo de su Puta madre Hace Muchos Años No Aquí Por allá Había un Güey Que se Llamaba Jonás Y un día El señor Lo mira Y le dice Jonás Ven Vas Ir a pasar El mensaje A aquellas Tierras Lejanas El pinche Jonás Se sentía Pendejo Yo Yo Chides Yo Que voy de ahí Y entonces Se fue Y se Hizo fácil Huir En un Barco Se Subió la embarcación y empezaron, y mar adentro empieza una pinche tempestad cabrona, una tempestad cabrona, y de repente los cabrones que iban navegando dijeron algo está malo, algo está malo, a veces llamen a toda la pinche circulación y hay que investigarlos porque aquí viene un hijo de su puta madre, y que lo llaman a todos, cuando empezó a ver la interrogación del pinche Jonás, dijo yo soy, es que el señor me mandó para Xochimil que yo me vine para la villa, no nos vamos a morir por ti hijo de puta madre, agarran este culero y aviéntelo al mar porque si no Dios no nos va a dejar en paz, chinga a su madre que lo avientan al agua, y en eso llegó un pez grande, una ballena, se lo tragó y lo tuvo en su estómago por tres días y tres noches, hasta que llegó a una pinche playa y lo vomitó, y ahí se le apareció el señor, que te dije hijo de tu puta madre, que te dije hijo de tu pinche madre, te mandé a pasar el mensaje hijo de tu pinche madre, entonces el culero sintió vergüenza, de acuerdo que se me te ocupa, está bien, te voy a servir, de aquí en adelante te voy a servir, si o no Lulú, la culera como que se estaba poniendo bien, y ves lo que se dice, los sentimientos de culpa llegamos aquí, por ellos llegamos aquí, pero si nosotros nos ponemos en una disposición, aquí se van a quedar los sentimientos de culpa, aquí van a tener que ser libriados, aquí, para que nosotros podamos ofrecer una vida nueva de la cual Alcohólicos Anónimos nos ofrece, aquí solamente que tengas la capacidad de creer, Alcohólicos Anónimos da todas las alternativas y además te pone todos los instrumentos terapéuticos que se necesiten, para que ya no te cumples, porque Dios ya te perdonó, ahora falta que te perdones tú, perdónate por todas aquellas culpas que me vienes cargando, y me cae de mal, que nosotros la vamos a librar, porque tenemos derecho, tú no sabes el gusto que me dio ahorita que voy llegando y me encuentro valedores, que come, así como el Martín, la Carmen, Guadalupe, la de Luz y Vida, que por ahí andan, cabrón, que es de piquero, Lulú, me da un chingo de gusto verlo, que va llegando el gorro y el arroz, que llegaron a tiempo, que vi al Correa, no sé, pinche chavo, pero son de esos dueños que me llaman la atención, y cabrón, que no se les puede negar nada, nada, chico, me queda de mal una cosa de poca madre, y verlo a todos ustedes que ahorita por hoy, son testigos de este aniversario más del mundo, y que ha llegado gente, ahorita, con el esfuerzo, tienen que hacer la mesa de servidores, para que puedan traerles gente de verdadera experiencia, para que esto siquiera sirva a la reflexión, del día que te vayas a ver si tienes juegos, de llegar a tu casa y decirle a tu esposa, a tus hijos, o a tu madre, a tu padre, sabes que te encontré el lugar exacto para dejar de beber, pero no quiero dejar de beber, así es de que hay una maletita y me voy a sacar a chingar a mi madre, cuando llegue allá agarra otro camión para que me lleve más lejos, porque esto ya no puedes decir que ignoraba, que te caen en la madre, están locos los alcohólicos, que hacen puras pendejadas y hablan puras pendejadas, y yo con estas pendejadas he dejado de beber, durante 32 años que se cumplieron el 27 de junio de este año, ¿qué es lo que se ha hecho? ¿qué es lo que se ha hecho? Dios no me ha matado porque no mata un culero como yo, así como así, lo mata cuando haya hecho algo por su vida, por eso es de que nosotros niñados debemos de tener de morir, Porque morirte sería como un pinche premio, hijo de la chida Esa pinche vida miserable que llevas y que te saquen de la miseria para siempre estaría de puta madre Por eso si la muerte se acerca a ti y te encuentra, chingue a su madre Vete con alegría a saber que toda tu pinche vida la has cargado de cobedito y con la puta madre Vete satisfecho, güey Pero si no aprendiste ni siquiera te cae hijo de tu puta madre, por eso no te matas Porque sientes que la cara siempre vive una alternativa Hoy la alternativa fue esta Hoy fue esta De venir a un anexo Pero no te creas que la gente con años no está anexada Al fuego que está anexada, mujer de su puta madre Solita se anexa En una pinche cárcel que poco a poco se va haciendo más reducida Un pendejo que vive una pinche vida de desasiego, de desaliento Un cabrón que amanece triste, tembloroso por tanto miedo ¿A poco crees que la gente de afuera anda de poca mano? Ando ocupada y preocupada Pinche gente cuando no se mete al programa se la tiene que llevar Porque desde que llega el pendejo se va a sentar en lo más grueso de la verga Que no es tan fácil encontrar a un ser humano Espantado al hijo de la chingada Llorando, arrastrando los huevos en el desierto y con la puta madre Y de qué chingada te quieres Por eso sé que aquí le dicen Usted siempre ha sido pendejo para vivir Nunca O dígame cuándo lo trataron como invitado O se tiene un pinche recuerdo culero Cuando lo trataron como invitado Lo que es como ahorita Llegamos para él y no tiene un café ¿Qué te han ofrecido en la vida? ¿Qué gente te ha recibido con los brazos abiertos? Cuando llegas todo tronado, todo a la verga No que te digan paz, amigo Siéntate La madre Pero también cuando te has portado como militar Si eres intrudente como tu puta madre Hablas a los bendecos, hijo de la chingada Eres inoportuno Vas a molestar a la gente que está en paz Gente que desea con todo el alma que te agarre unos pinches policías y te rompan tu puta madre Y aquí te dice No sé por qué nunca se ha comportado como invitado Invite a Dios a su vida Que Dios sea el invitado de su vida Que tu puta madre Y va a ver los manjares que Dios da A ver como Dios atiende A sus pinches invitares A nosotros nos están invitando una vida de puta madre Allá tuve pendejo ¿Sabes? Como que La pincha mechada tenía buen culo Porque esas son las pendejadas que vienes a hacer Hasta a tus compañeritos ya les quieres eliminar la vida de su padre Si, si se pendejo igual te lo descalabas Si, si se pendeja igual te lo descalabas Y luego te lo escuchaban Como Pues niñas también están locas Y le dije Padrino, ¿va a asumir la madrina? Sí ¿Qué tema, padrino? El hijo que chingó a su madre Lo viste bien, como está loca la pinche Rosy Se chingó ese tema El hijo que chingó a su madre Mejor más vale que no la inviten La segunda madre Y en esa mamada sacó una madre Se le prende Del príncipe y la princesa El pinche príncipe que se convierte en saca Hijo de hace mal, yo no sé de dónde saca tantas mamadas Pero tenía tanto sentido con él Que ya ni le hizo nada Hijo de su puta madre No, no, cabrón, no te Dijo, sí, sí La chingada vida se te ofrece No eres malo que le canses a ver Porque ni siquiera lo que vislumbra lo impune Por todas las pinches culpas que carga Chingo hay mal que me cuenta que vas como tu mujer Hijo de la chingada Es tan fuerte Cuando veía esto de las enredaderas Yo me cae de mal que no pensé que fueran tan fuertes Pero hay una pinche ramita culera que nace Junto de un tronco grande Y yo la que estaba en Tapachula Allí, digo, allá en Túsquia Vi como esa madre se me enredó al tronco del árbol Y me cae de mal que lo ciñe así Lo aprieta, hijo de la chingada Entonces, si me ocurre agarrar la pinche ramita y hacerla así No, ya la pinche marca va profunda Y yo dije Funda O sea, la asfixia, hijo de la chingada Y así pensé Así somos Siempre vienes y buscas una enredadera que te rompa Siempre A esta sí la voy a hacer feliz Se la merece Hijo de la pinche madre ¿Por qué no te das cuenta que tienes el alma podrida? Que todo lo que hablas es nada más por la culpa que vienes cargando Pero tú mi marido eres ¿Qué vas a hacer esposo? Un indispensable culero Huevón como tu puta madre Mentiroso Hasta decir basta Fíjate que eres esa enredadera Por eso hay veces entiendo a las mujeres Sí Porque se pararon Haciendo troncos fértil Se pararon puntito Una enredadera y chinguazo Y ahí están Y ahí están Llegan como un cochinito Hija de su puta madre Hehhh ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡No hay gran habitación! Otra De la Un o i ¿De la eso No? Que bueno que hayan estado aquí, que bueno que hayan venido, o que los hayan traído. Los chiles que estamos bien, entre familia, unos sintiendo sanos y otros sintiéndose locos. Que seamos testigos de este aniversario más de Jalú. La verdad es que yo deseo que esto termine con la fe que ustedes están esperando. Que se den a la tarea de hacer las cosas bien, no es como Dios quiere, es como ustedes piensan. Las cosas están bien. Yo les deseo éxito, que su semana de unidad termine de poca madre. Que toda esta semana de unidad sirva de buen provecho. Que me cae de madre que fue un manjar que les trajeron aquí. Hombres que baten, mujeres que valen la comida. Así que les deseo a todos felicidades y muchas 24 horas. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.